¡Suscríbete! 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 No te vas a escapar Pero si no, si no, si no quiero No quiero volver a mi fuerte Porque mi amor me dio tu vida En la montaña de su pueblo Con el final de la noche pasarte Ahora puede ser que no me digas Dice, perdóname Pero eso puede seguir Amando bien, lo siento para mi guardia Vamos a ver Si se las saben que le han En la montaña de su pueblo Perdóname 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 No quiero volver a mi fuerte ¿No quiero volver a mi fuerte? Perdóname Pero no quiero volver a mi fuerte ¿Qué pasó? Bueno, vamos con más clásicos.